Amigos de Grandes en los Deportes, estamos con Joy Meneses. Una situación poco inusual para recibir tan grata noticia, ya integrando el conjunto de los nacionales. ¿Cómo ha sido este día para ti? Pues muy emocionante. Es un llamado que he venido esperando desde toda mi carrera. Y siempre he soñado en poder cumplir mi sueño de estar en Grandes Ligas. La verdad, el manager me dio la noticia desde muy tempranito. No sabía yo si estaba soñando o no, pero la verdad contento y feliz por estar aquí. Muy emocionado y nada, a tratar de dar lo mejor de mí, como siempre. ¿Dónde estabas cuando te dio la noticia? Durmiendo, durmiendo. ¿Por acá? En Columbus. No, yo estaba en Columbus. Íbamos a jugar ahí una serie en AAA y ahí llegó al cuarto y me dio la noticia. Vaya, ¿a quién fue la primera persona que llamaste? No pude llamar a nadie porque me dijeron que todavía no era oficial, nada oficial. Obviamente era muy temprano, son dos horas menos de donde yo vivo. Entonces estaba esperando un poquito más que la noticia fuera un poco más cierta, más concreta. Y no sé cómo ahí se filtró como un tweet, creo, de un periodista que decía que yo en Palacios veníamos de viaje para acá, para Washington. Entonces yo no le quería decir nada a mis papás todavía porque no era nada oficial y no quería como decirles y que después siempre no, ¿entiendes? No, claro. Ajá, entonces cuando ya salió eso yo les tuve que explicar la situación a mis papás, pero sí, fueron mis papás los primeros que les dije. Caras conocidas aquí para un veterano como tú, ¿cuáles fueron los primeros compañeros a quienes saludaste aquí, con quienes te pusiste al día? Ah, bueno, pues me tope a varios, jugué con varios ahí en AAA, que el primer uno fue Luis García, Robles, Hernández, Ramírez, Escobar estuvo allá también haciendo rehab, César Hernández en el sprint training y otros pitchers como el derecho venezolano. Aníbal. No, no, Aníbal también, sí, no lo he visto, pero... Sí, el relevista, sí. Sí, el relevista, ajá, Machado. Andrés Machado. Sí, Ramírez también, o sea, sí, fueron caras que vi, a Clipper, que estuvo allá también con nosotros, pero sí, bastante, bastante del equipo de AAA que estamos allá, que están ahora aquí, ¿no? Y eso obviamente es muy grato porque no sientes como que estás en un ambiente que no conoces a nadie. ¿Estás consciente de que es una oportunidad y al mismo tiempo tienes, quizás, eres parte de eso, de la obligación de no suplir una ausencia, pero de producir para que el equipo básicamente se mantenga a flote, independientemente del mal récord que tienen? Bueno, no, no, yo como profesional yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Yo sé la clase de jugadores que estaban aquí y las estrellas que ellos eran, la experiencia que ellos tenían. Obviamente no estoy tratando de suplirlo, pero obviamente tratando de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en lo que pueda, ¿no? Bueno, espero y las cosas me salgan bien. Finalmente, en alguna de esas ocasiones que Soto tuvo rehab, ¿tuviste la oportunidad de, ya sea como compañero o como rival, conocerlo? ¿A Soto? Sí. No, 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 lo conocí un poquito en Spring Training, un poquito, obviamente yo sabía quién era él, pero él no sabía quién era yo, pero sí, sí platicé un poquito ahí como dos juegos que me subieron, pero no mucho, la verdad, porque usted sabe que, pues, jugadores así, uno, ellos andan con sus cosas a veces y yo no trato de distraerlos mucho, pero lo que trataba de escuchar un poquito nomás y solo un poquito ahí en Spring Training. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias a ti. Se fue Jomeneces para Grandes en los Deportes. Yo voy, solo para presentarme, yo soy Marlito, era de 10 días.